Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez Aguilar. Estoy con Dolores Villalobos Tornero, Loles Villalobos, es neuropsicóloga en el Centro Europeo de Neurociencias, es actualmente compañera mía de trabajo, es doctora en Ciencias de la Salud, máster en Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica y máster en Neurociencia Cognitiva del Comportamiento, profesora titular del Centro Universitario Cardenal Cisneros de la Universidad de Alcalá de Henares, investigadora en el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva Computacional de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad Complutense de Madrid y ha publicado varios artículos relacionados con la conciencia del déficit tras el daño cerebral adquirido. De esto va la entrevista de hoy a raíz, como en otras ocasiones, de la lectura de su tesis doctoral y bueno, también por interesarme un poco más por ella, ya que trabajo con ella y siempre me gusta conocer un poco más a mis compañeros y si han tenido un campo de expertizaje específico, pues aún mayor. Así que bienvenida a Loles. Muchas gracias, Javi. Un placer. Bueno, claro, en esta entrevista estoy sesgado porque, como he dicho, pues trabajo con ella tres días a la semana y bueno, pues su labor me parece fundamental y de hecho, pues por eso quería comenzar un poco por quién es Loles, cómo llega la neuropsicología y si puedes resumir, pues la labor que tú desempeñas actualmente a nivel clínico. Vale, pues bueno, Loles es una mujer de 32 años que soy nazi en Granada y la verdad es que, bueno, hice la carrera de psicología y cuando la hice, la verdad es que no conocía profundamente el campo de la neuropsicología y cuando tuve la oportunidad de empezar a conocerlo, pues en torno al tercero o cuarto de carrera, pues estuve muy claro que era lo que me quería dedicar. Fue como hoy un flechazo inmediato y a raíz de eso, pues sí que hice las prácticas de la carrera en neuropsicología, luego hice los másteres que has comentado y siempre he andado un poco a medio camino entre la investigación y la práctica clínica, pero siempre verdad que bastante enfocado en la neuropsicología y en particular en el daño cerebral. He tenido, la verdad es que reconozco que he tenido bastante suerte en general porque, aunque evidentemente ha requerido mucho trabajo, pero he tenido muchas oportunidades y creo que me he rodeado de gente muy válida que me ha ayudado mucho y que también pues gracias a ellos también estoy donde estoy ahora y he tenido la oportunidad de hacer muchas de las cosas que he hecho y sobre todo por lo que te comentaba antes de poder compaginar la investigación también con una beca para hacer el doctorado y la práctica clínica que es bastante difícil empezar y meter la cabeza, como se suele decir, dentro de la neuropsicología que somos muchas personas y a un campo un poco específico, pero la verdad es que a raíz de, pues bueno, del segundo máster y de empezar a un poco a rodar, pues he tenido la suerte de poder trabajar en una unidad en Salamanca, de poder ver a pacientes en diferentes centros y a día de hoy pues estar en ZEN, pues muy contenta la verdad. ¿Cuál sería tu labor principal en ZEN? Porque quizás la neuropsicología ya en sí es un poco desconocida, ¿no? Pero quien más o menos se dedica a la neurorehabilitación, pues creo que asocia al neuropsicólogo o neuropsicóloga con trabajar las funciones cognitivas, ¿no? Quizás de manera pura o a través de ejercicios con hojas y con diferentes aplicaciones, pero bueno, yo sé que tú trabajas en otros aspectos y me gustaría que resaltaras también, pues eso, cuál es tu labor dentro del equipo de neurorehabilitación tanto quizás la parte más neuropsicológica pura como quizás otras vertientes. Cuéntanos. Vale, pues sí, efectivamente un poco la visión que se tiene, ya quien algo conoce, asocia mucho la neuropsicología a los procesos cognitivos y en este caso de neurorehabilitación, pues a la afectación de estos procesos por una lesión cerebral. Pero bueno, a mí siempre me gusta especialmente hacer hincapié en que la neuropsicología debe o debemos darle tanta importancia a la parte cognitiva como a la conductual y a la emocional. Como bien también sabes tú y seguramente los oyentes, pues después de una lesión cerebral, efectivamente la cognición es en los diferentes procesos cognitivos, la atención, la memoria, el lenguaje son fundamentales y muchas veces se ven alterados, pero estos pacientes por su propia lesión cerebral, también su conducta o el aspecto más emocional o más psicológico, si se permite la palabra, también se ve afectado. Siempre digo que esto forma parte igual y pues llega a ser igualmente importante para abordar al paciente y para trabajar con él, tanto como el propio funcionamiento cognitivo. Y luego aparte de eso, la labor de mi, en este caso en particular, pues dentro de CEN, yo aparte también trabajo con las familias de los pacientes, que bueno, como bien sabemos, pues son un pilar fundamental dentro del abordaje y de la rehabilitación del paciente, el apoyo familiar y como la familia asume y afronta un poco el soporte que le da en ese momento tan difícil. De hecho, el tema del que vamos a hablar hoy, pues tiene bastante que ver con el apoyo familiar y en general yo creo, por vivencia propia, un neuropsicólogo es fundamental para tener una noción de cómo está el proceso familiar, de cómo vive el proceso rehabilitador, porque si no, a veces parece que llegamos tarde y cuando ya están todos los problemas instaurados, pues lamentamos no haber tenido esa figura y nosotros realmente en CEN, pues notamos mucho la labor que hace Loles con las familias y sobre todo en ciertos puntos clave del proceso rehabilitador. En ocasiones también, me acuerdo que has desempeñado labores de acompañamiento familiar en grupo y creo que es interesante también esa labor. Sí, es verdad, generalmente en este momento en CEN en particular, yo hago un trabajo independiente con las familias de los pacientes que más necesidad tienen a este nivel, porque no todas tampoco tienen las mismas demandas o las mismas necesidades y luego es verdad que como bien sabes, pues efectivamente también estamos instaurando un programa de abordaje familiar en grupo, porque muchas veces, pues aunque mi labor pues pueda ser un poco de moderación o de acompañamiento o de guiar un poco la sesión, pero para un familiar muchas veces lo más lo que le puede ayudar profundamente es escuchar testimonios, sensaciones o experiencias de personas que están en la situación en la que ellos han estado o en la que van a estar o con quien se pueden identificar. Al fin y al cabo, a mí o a otros profesionales, pues nos ven como eso, como profesionales. Y que eso se acompañe también de la experiencia de otra persona que está en una situación como la tuya o parecida a la tuya, pues la verdad es que es enriquecedor. A mí me parece muy interesante, la verdad. Totalmente. Dentro de unos minutos vamos a comenzar y hablar del tema, pero sí que me parece curioso preguntarte, quizás a los oyentes les pueda interesar, cómo se retroalimenta un neuropsicólogo de un fisioterapeuta y viceversa, ¿en qué se necesitan fundamentalmente? Ya sabemos que a veces la diferenciación entre fisioterapeuta y terapeuta ocupacional en este caso, por lo menos en nuestro caso que trabajamos y no parece muy perceptible, pero sí que a nivel general, ¿en qué crees que se aprovecha un fisioterapeuta de la neuropsicología y viceversa? ¿Cómo se complementan ambos profesionales? Pues creo que en este caso, igual que quizás en otras disciplinas puedan llevar derroteros diferentes, aquí lo interesante cuando se trabaja con pacientes haciendo neurorehabilitación es hacerla de la forma más integral posible. Y al final, en la mayoría de los casos en los que el paciente tiene una afectación a nivel motora y paralelamente una afectación, paralelamente no, al mismo tiempo una afectación cognitiva o emocional, pues evidentemente se dan la mano en todo momento. Y para que el paciente muchas veces pueda mejorar a nivel motor cómo sea su estado cognitivo va a ser fundamental. Por poner un ejemplo, para que el paciente pueda hacer determinados ejercicios de marcha o de equilibrio o a cualquier nivel de rehabilitación motora, pues cómo esté a nivel atencional, si puede prestar atención a varias cosas a la vez, si va a retener las instrucciones que tú le das y se las puede hacer de forma más compleja o tienes que ir a cosas muy concretas y muy sencillas, cómo está su lenguaje, pues evidentemente va a ser fundamental para el abordaje global. Por lo tanto, en este caso, en este perfil de paciente concreto pienso que se da la mano completamente. Y luego, la retroalimentación de la fisioterapia a la neuropsicología, pues también es fundamental, porque yo noto que cuando los pacientes van mejorando en toda su parte motora, pues cómo esto les repercute también, al final es que es un circuito que se retroalimenta. Cuando van mejorando y de repente pues empiezan a poder caminar mejor, a ser un poco más autónomos, y hay un poco también el darse la mano con la estera preocupacional, empiezan a retomar otras actividades, pues cómo esto va a finalizar, a influir completamente en su estado de ánimo, en las cosas que puedan hacer. Esto a su vez va a influir en que empiezan a desempeñar otras actividades que van a repercutir también en su estado cognitivo. O sea, que al final es un circuito que se va alimentando por todas las ramas. Yo veo fundamental que un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, conozca neuropsicología, evidentemente no a nivel ultra profundo, porque para eso están ellos, pero a mí por lo menos me resultó trascendental cuando empecé a entender modelos de atención, tipos de atención, cómo es realmente la doble tarea bien hecha, más allá de contar de 100 para atrás de 3 en 3, que es como todos empezamos, toda esa serie de cosas que potencian mucho la rehabilitación física, si se quiere llamar así. Entonces yo creo que esa unión tiene que estar constantemente y que el neuropsicólogo no se tiene que quedar en el despacho, ni el fisioterapeuta con sus gamas elásticas solamente, sino que tiene que atreverse a acercarse más a la neuropsicología. Al final, yo veo que muchas veces el paciente, si no tiene una buena base cognitiva, da igual los ejercicios motores que hagas, que el paciente no tira. Entonces yo creo que eso es fundamental. Vamos ya adentrándonos en el tema, que es un tema que puede resultar altamente denso. Yo tengo que felicitar a Loles por su tesis doctoral, porque es realmente de una lectura bastante clara. Para un fisioterapeuta, quizás adentrarse en términos o en teorías que nunca ha manejado, pues es complicado. Así que yo con su tesis he disfrutado mucho y me ha permitido interesarme un poco más y conocer más allá de la definición de la nosognosia, que es el tema que nos ocupa, que es muy fácil decir, que es la ausencia de conciencia de déficit, pero hay que ver un poquito más allá. Entonces, para hablar de la conciencia de déficit, podemos estar hablando de la conciencia como definición. Yo tengo un episodio que es drogadura, así lo digo, hablando de conciencia desde el punto de vista de la filosofía y la neurociencia, era un reto personal y aún no está nada claro lo que es la conciencia, ¿no? Pero bueno, Prigatano, que es una autora que Loles conoce muy bien, pues definía la conciencia como la capacidad de percibirse a uno mismo en términos relativamente objetivos, manteniendo un sentido de subjetividad. Entonces, a raíz de esta definición, la tesis doctoral de Loles es estudiando la autoconciencia en pacientes con daño cerebral adquirido, ¿no? Su intervención clínica y el impacto en el desempeño funcional. Entonces, ¿cómo nos introducirías esta tesis? ¿Cómo nace esta tesis? ¿Y por qué te interesa este término, la conciencia de déficit? Pues la verdad es que fue un poco, creo que como las cosas posiblemente, como las experiencias más relevantes de muchos casos de nuestra vida, pues aparecen de repente, ¿no? Y pues yo tuve la suerte de hacer las prácticas del máster quizá aquí en Madrid de evaluación y rehabilitación neuropsicológica en el CEADAC, en el Centro de Referencia Nacional de Daño Cerebral, con Álvaro Bilbao, un neuropsicólogo maravilloso y mejor persona. Y, pues bueno, casualmente estaba desarrollando, le gustaba mucho este tema, estaba un poco empezando a implementar este tema en el centro, a evaluarlo en los pacientes, a interesarse un poco más, y yo caí allí y me gustó. Y entonces, pues el que tenía menos tiempo y yo que tenía mucha motivación y muchas ganas, pues un poco enfoqué por ahí el que sería mi trabajo fin de máster que luego se convertiría en mi tesis. O sea que fue un poco así, pero la verdad es que cuando lo vi, cuando tuve la oportunidad de trabajar con pacientes, el primer día que vi a un señor en una silla de ruedas que no se acordaba de lo que había comido esta mañana, diciendo que él mañana mismo podría ser piloto de avión, pues yo dije aquí esto merece una atención especial. Y, bueno, la verdad que fue azaroso, posiblemente me hubiese enfrentado con esto a posteriori, pero igual no desde tan en el inicio. Y la verdad es que fue un poco así, pero al final desembocó en todo este trabajo de todos estos años. A mí también me pasó que empezando a trabajar, uno de mis primeros pacientes tenía una ausencia de conciencia de déficit brutal. Yo además no había visto un paciente neurológico en mi vida y de los primeros pacientes que te tocan y que te digan, no, no, yo estoy perfectamente, yo mañana me voy a cazar. Pues claro, eso te asusta y no terminas de comprender, y a veces dices, ¿cómo es posible si esta persona tiene medio cuerpo paralizado? En la tesis doctoral me llama la atención que no utilizas el término anosognosia, sino que utilizas ausencia de conciencia de déficit. ¿Esto por qué se debe? Pues es verdad que cuando empecé a profundizar en el tema, es verdad que es un tema que tiene bastante terminología, y se puede usar, es verdad que la anosognosia como definición sería la falta de conciencia de déficit, se usa en castellano y en inglés, pero es verdad que, bueno, desde el primer momento quizá, porque cuando yo empecé a trabajar sobre el tema allí en el CEADAC, con Álvaro hablábamos más de conciencia de déficit, y yo me quedé más un poco con ese término, que en sí, también para dedicar a trabajarlo con los pacientes, o hacer referencia a él, si tú hablas de falta de conciencia de déficit, la persona rápidamente va a caer de lo que estás hablando. Tú le dices a alguien anosognosia, y te dice, ya está aquí la neuropsicóloga, ahí está soltando terminología para que no me entere de nada. Entonces quizá aquí un poco por acercarlo también al oyente, en este caso, o a quien estuviera recibiendo el mensaje, pues es verdad que es bastante más intuitivo, ¿no? Saber de qué estamos hablando. Entonces, evidentemente, en la literatura científica aparece anosognosia como sinónimo de falta de conciencia de déficit, pero al fin y al cabo hablamos un poco de lo mismo. Siempre digo que lo importante es el contenido y no tanto la etiqueta, pero sí, serían términos sinónimos. Cuando hablamos de ausencia y conciencia de déficit, para que nos entiendan los oyentes, puede ser cualquier tipo de déficit, déficit cognitivo, déficit físico, déficit emocional, a la que nos referimos con déficit. Puede ser, digamos que un poco la terminología, yendo de más global a más concreto, todos tenemos que tener, todos tenemos una autoconciencia, que tú comentabas antes, como término global, de nuestro, bueno, conciencia de nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, nuestras percepciones, ¿no? De nuestro yo. Es algo puramente metacognitivo, reflexionar sobre nosotros, pero cuando ese yo tiene una lesión, pues esta casuística tiene unas características determinadas, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando ya podríamos hablar de, si he tenido una lesión, esa lesión me repercute, me provoca dificultades, problemas, déficit, llamémoslo X, tengo que ser consciente de lo que me está pasando, ¿no? Entonces, ahí es cuando puede haber conciencia, afortunadamente hay muchos pacientes que sí que la tienen, o se puede no ser del todo consciente de estas dificultades. Como bien comentaba, estas dificultades pueden ser a cualquier nivel. Es cierto que se suele tener más conciencia de los déficits motores, quizás porque son más perceptibles a nivel visual, porque tradicionalmente se le da quizás un poco más de importancia a muchos pacientes, lo primero que te dicen es, yo quiero caminar, o yo quiero mover el brazo. Entonces, pues bueno, es verdad que se suele ser más consciente de los déficits motores y quizás menos consciente de los déficits conductuales, cuando hay un poco de impulsividad o de desinhibición, o esos son los déficits, pues lo que siempre decimos, lo que no se ve, porque todavía la memoria tampoco se ve, pero se hace evidente, o el lenguaje no se ve, pero se escucha, pero lo que es más conductual, comportamental o emocional, es de lo que suele haber todavía menos conciencia. Eso está en la caja negra, ¿no? Podríamos decir. Un poco. Claro. Claro, cuando uno empieza la fisioterapia, pues la marcha es, vamos, lo más importante, pero conforme uno va viendo pacientes, pues quizás aparece esa frase de, ¿marcha para qué? ¿no? ¿Marcha para qué? Entonces ahí yo creo que los pacientes muchas veces se encuentran con ese punto en el cual la neuropsicología a veces y la terapia ocupacional, bajo mi punto de vista tradicionalmente, pues han dado significado a esas actividades que ya está realizando, pero que tiene que tener un propósito. Yo creo que ahí entra en juego con la autoconciencia. Claro, se habla de autoconciencia porque conciencia definido como arousal, o sea, están despiertos, los pacientes están despiertos, incluso pueden tener un discurso más o menos elaborado, pero luego tienen esta falta de conciencia de déficit que puede ser brutal y que, bueno, se ha relacionado con una pobre recuperación motora, o sea, una pobre recuperación funcional, ¿no? Entonces de ahí que también uno de los estudios o de las líneas de lo lesel investigación es cómo se relaciona la mejora en esta conciencia de déficit con la independencia funcional. Digamos que el trabajo de Loles tiene varias vertientes. Por un lado está hacer una revisión sistemática de la conciencia de déficit como proceso clave de rehabilitación. Después está la parte de intervención del trabajo que ya ha realizado en el CEADAC, ¿no? Con su protocolo de intervención. Y luego está pues toda la parte de la relación entre la autoconciencia y la funcionalidad, ¿no? ¿De qué me sirve a mí mejorar la conciencia de déficit? Digamos que esas serían tus áreas dentro de este tema. Sí, sí, un poco así está diseñada los diferentes apartados de la tesis, un poco de más global, algo un poco más de definición y más conceptual. Una vez que se ha visto, que se ha entendido qué es la conciencia, qué relaciones tiene con un poco con todo el funcionamiento cognitivo del paciente, ver que se puede y que se debe intervenir de forma específica. ¿Por qué sí? Porque se puede mejorar y que el paciente tenga mejor conciencia va a repercutir en su proceso rehabilitador y luego no solamente en su proceso rehabilitador, sino que justamente por eso en los logros o en el estado final de la rehabilitación, ¿no? En su independencia funcional, que al final es lo que más nos interesa. Si el paciente es más consciente, pero esto no le hace que se beneficie más de la rehabilitación o que tenga un mejor proceso rehabilitador y con él mayores beneficios, pues igual no merecería la pena tanto trabajarla, ¿no? Porque después también, lo comentaremos, tiene siempre su cara B, ¿no? De todo el componente emocional que rodea hacerse consciente de según qué cosas, ¿no? Eso es. Vale, pues aquí me surge una pregunta cuando hablamos de conciencia de déficit, ¿no? O de ausencia de conciencia de déficit, que esto fue algo que me llamó la atención al leer tu tesis y es que la nosognosia no se circunscribe solamente al daño cerebral, ¿no? Sino que hay otras daños cerebral adquiridos, sino que hay otras patologías, otras condiciones en las cuales esta ausencia de conciencia de déficit se puede presentar. Así es. De hecho, si lo pensamos, rápidamente caemos en la cuenta de que es así. En muchas patologías psiquiátricas, muchos trastornos psiquiátricos, hay falta de conciencia. Por ejemplo, en esquizofrenia o en trastornos bipolares, en cantidades de patología psiquiátrica, hay falta de conciencia. En enfermedades neurodegenerativas, muchas veces en estadios más avanzados también hay falta de conciencia. Por ejemplo, en una enfermedad de Alzheimer o Parkinson puede haber falta de conciencia. Y después, también otro perfil de pacientes que nos pueden parecer quizá un poco más lejano en este punto, hablando de estos conceptos, pero por ejemplo, en adicciones, pues también hay falta de conciencia. Sabemos que la adicción a cantidad de sustancias tiene una repercusión importante en el estado cognitivo, emocional, conductual y a muchísimos niveles de los pacientes y muchas veces no hay conciencia de eso, de cómo eso está repercutiendo. Por lo tanto, no tenemos, o sea, no es algo exclusivo de la conciencia de déficit, en absoluto, o sea, de perdón del daño cerebral. Aquí hay que introducir necesariamente una frase que dice nuestro querido José López, terapeuta ocupacional, Centro Europeo de Neurociencias, director técnico, que dice que todos somos anosognósicos. Y realmente yo creo que sí, yo creo que todos somos anosognósicos en algo. Todos somos un poco anosognósicos. De hecho, muchas veces tener un, será otro término que también está relacionado, tener un buen autoconcepto es algo protector en muchos aspectos, ¿no? Y que nos ayuda a ser personas muchas veces pues de éxito o a confiar en nosotros o a, pero claro, si todos creemos que somos mejor que los demás o mejor en muchas cosas, pues evidentemente no todos podemos ser mejores que los demás porque la media está ahí porque es real, ¿no? Entonces tendríamos muchas veces a tener un autoconcepto muy bueno y esto en población no patológica, si es que incluso se puede hablar, sería un elevado autoconcepto y en pacientes pues sería una baja conciencia de éxito. Yo aquí me quiero acordar, no puedo no acordarme de esa frase del gran Javier Tirapu, ¿no? Que dice que tenemos más autoestima de la que deberíamos, ¿no? Que tenemos una autoestima por encima de nuestras posibilidades. Una frase bastante políticamente incorrecta, ¿no? Pero bueno, sigamos adelante con una cosa curiosa, ¿no? Y es que una cuestión es si la anosognosia es total, por así decir, que si hay ausencia de conciencia de déficit es total o puede ser selectiva, es decir, que yo puedo tener conciencia de déficit de que no me muevo un brazo, pero no de mi afectación de memoria, por ejemplo, ¿eso está contemplado? Sí, de hecho suele ser así. Como comentábamos antes, suele haber mayor conciencia de los déficits motores y menos del resto y es muy habitual, pues eso, que haya pacientes que son conscientes de todos sus déficits, por lo tanto, no tienen ninguna falta de conciencia, fenomenal. Y hay otros que tienen una falta de conciencia total, pero generalmente suele haber una, se suele estar un poco en un término medio, después de un año cerebral me refiero. Entonces muchas veces, pues a lo mejor ser más consciente de que no puedo caminar o de que no puedo mover el brazo o de que no hablo igual de fluido que antes, pero no de que estoy irascible, de que me cuesta concentrarme o de que no puedo hacer dos cosas a la vez, por poner un ejemplo. Y luego, que quizás después lo comentemos, eso sería dentro de la conciencia del déficit, probablemente dicho, pero de lo que muchas veces es menos consciente, es de lo que se llama la conciencia de discapacidad, que es, vale, no soy consciente, o sea, soy consciente a lo mejor de que tengo algunos problemas, algunas dificultades para hacer algunas cosas, pero aún así sigo pensando que puedo conducir, que puedo trabajar o que podría vivir solo, ¿vale? Y ahí que eso sería la conciencia de discapacidad. Entonces, no es un todo o nada en absoluto. Cada paciente ha hecho que hacer una buena evaluación y ver bien qué está preservado o sobre qué se tiene mayor conocimiento y sobre qué no. Claro. Aquí, Loles, me gustaría preguntarte por la relación que puede tener esa ausencia de conciencia de déficit con la confabulación, ¿no? Porque yo he visto pacientes que crean unas historias que tienen, o sea, racionalizan, ¿no? Crean unas historias para justificar por qué no están haciendo algo que no pueden realmente, que no sé hasta qué punto eso se puede relacionar con la confabulación. Los pacientes con, según qué perfil de paciente, un poco más de, o sea, que tienden a confabular o que tienen un perfil un poco más frontalizado, por llamarlo de alguna manera, suelen ser compatibles o suelen ocurrir que tengan esta falta de conciencia de déficit también. Y efectivamente, como bien has dicho, pues ocupan un poco esa, muchas veces también con tendencia incluso un poco a la verborrea o a llenarlo todo, cuando también afectación del lenguaje, pero no por defecto, sino por exceso, pues llenan un poco esos espacios que no pueden ocupar desde un punto de vista puramente racional, porque si fueran plenamente conscientes, la realidad no es la que están verbalizando, pues la llenan un poco, como cuando hay también algún problema de memoria, la llenan con información un poco inventada, para darle sentido un poco a esa visión que ellos tienen. Claro. Aquí podemos continuar con algo muy importante, ¿no? Que es eso, la implicación que tiene la nosognosia en el proceso global de rehabilitación. Yo creo, sinceramente, en mi corta experiencia todavía, que he visto pocas cosas que limiten más la evolución de un paciente como la falta de conciencia de déficit. Eso junto, por ejemplo, con una falta absoluta de apoyo familiar y de una mínima comprensión de lo que significa rehabilitarse. Eso nos pasa a todos todos los días y es mucho más complicado todo eso, a mi punto de vista, bajo mi punto de vista, que conseguir, bajo el punto de vista motor, estimular los músculos flexores para que camine más rápido. Esas son cosas, para mí, secundarias respecto a estos grandes problemas como son la ausencia de conciencia de déficit o no tener un apoyo familiar fuerte, ¿no? Y yo creo que ahí la neuropsicología ocupa un lugar central. Entonces, ¿qué implicaciones tiene la nosognosia en la rehabilitación global del paciente? Pues ya nos podemos imaginar desde el momento que, claro, un paciente que no es consciente de las dificultades que tiene y de la discapacidad que esto le genera, pues, claro, no está motivado a hacer la rehabilitación. Piensa, bueno, si yo no necesito, si yo estoy bien, si yo no tengo problemas motores, ni problemas cognitivos, ni ninguna dificultad, porque voy a tener que hacer rehabilitación cinco días a la semana, aquí tres horas, y pasarlo y que me duela y tener un esfuerzo, pues, si yo estoy bien, evidentemente. Eso sería, se ve claro que eso ocurre así, ¿no? De hecho, a mayor, o sea, una falta de conciencia de déficit más grave, a menor conciencia, menor motivación, evidentemente, y eso también se ha asociado incluso ya no solamente en la propia implicación en el proceso de rehabilitador, sino en planteamientos de objetivos poco realistas, por ejemplo, los pacientes que no tienen conciencia, pues, piensan que pueden hacer tal cosa que realmente no pueden hacer e incluso pueden llegar a tener, pues, conducta incluso de riesgo, ¿no? Pues, coger un... a lo mejor salir solos a hacer tal cosa que no deberían, porque necesitan la supervisión, o a lo mejor para ir por la calle, o para tomar una decisión determinada, o para hacer según qué cosa, ¿no? Claro, en el proceso de rehabilitador, pues, al 100%. La clave de... siempre lo vemos, ¿no? Ya al margen de la conciencia con el paciente con el que mejor se trabaja y que más se adhiera al tratamiento y que mejores beneficios tiene el que es plenamente... o sea, el que lo está haciendo siendo plenamente consciente de la redundancia de la necesidad que esto tiene, ¿no? Y de que su... su motivación, su... su actitud, su implicación y su dedicación son la clave. Pueden estar en el... se puede ir al mejor centro del mundo con el mejor profesional, pero si el paciente no tiene muy claro por qué está allí y cuál es el objetivo y qué puede conseguir y que su dedicación es fundamental, posiblemente no tenga... no tenga los frutos deseados. Por lo tanto, es fundamental y de hecho, a nivel científico, cantidades de publicaciones ponen de manifiesto que efectivamente los pacientes que tienen mejor conciencia de déficit durante el proceso rehabilitador, sobre todo al alta, pues, son más independientes funcionalmente cuando termina la rehabilitación, incluso tienen más grado de... es más posible que recuperen el trabajo, tienen... han recuperado más actividades de las que hacían previamente... previa a la lesión. O sea, cantidad de cosas que son indicadores de una buena rehabilitación. Yo realmente puedo decir que a día de hoy he visto pocos pacientes bien tratados de la nosognosia, ¿no? Y en el sentido de que de repente una intervención pues pueda acelerar el proceso de recuperación motora, ¿no? Por ejemplo, siempre he visto que estos pacientes se quedan un poco desahuciados, ¿no? Desamparados y siempre me pregunto, ¿dónde acaban? ¿Dónde acaban estos pacientes? Tú, Loles, ¿has podido hacer algún seguimiento? ¿Puedes... tienes alguna idea de estos pacientes cómo terminan con el paso de los años? ¿Te refieres a los que tienen muy poca conciencia de déficit? Claro, o sea, pasa el tiempo, pasa el tiempo. La nosognosia con el tiempo tiende a reducirse, ¿no? Eso parece que está así estudiado. Pero realmente si a un paciente con 50 años tiene un daño cerebral adquirido, tiene nosognosia y no se... ¿no? Pues no consigue una recuperación espontánea y mediada por el tratamiento. ¿Realmente esos pacientes cómo acaban viviendo? O sea, ¿cuál es su motor de vida? Si al final se encuentran con la barrera o nunca se encuentran con la barrera de la realidad. Pues... Es verdad que, como bien has comentado, la falta de conciencia, la nosonosa, tiene la característica de que el propio paso del tiempo, pero eso en cada paciente es muy personal, pueden ser meses, años, tiende a... el paciente tiende a ser un poco más consciente conforme se va dando de bruce con la realidad, por decirlo de alguna manera, pero particularmente en el daño cerebral adquirido contamos con... Esto es un punto clave de este tema, desde mi punto de vista. Posiblemente esa conciencia vaya a ir mejorando con el paso del tiempo, con el enfrentarse al día a día y a la realidad. Pero si podemos, en el propio... dentro del proceso rehabilitador, dentro de la propia intervención, conseguir que esto ocurra el mes 2, pues todos los meses posteriores que el paciente está realizando rehabilitación, esa rehabilitación va a ser mucho mejor. Sin embargo, si este paciente, este mismo paciente, recupera la conciencia o la mejora por el propio paso del tiempo, porque está en casa y ya se va dando cuenta de que no puede hacer alguna cosa, porque se lo dice no sé quién, o porque ve que el tiempo pasa, el tiempo pasa y no vuelve a ser el de antes, pero abajo está hablando de meses, incluso años, pues claro, ese tiempo juega en la contra de cualquiera. Entonces, no es tanto que con una intervención específica se vaya a recuperar al 100% y sin intervención nunca se vaya a recuperar, sino la clave está en cuál es el momento preciso para dar ahí un... para prestarle la atención que merece, particularmente en el daño cerebral. Y para mí, el momento específico es cuando el paciente ya ha pasado... generalmente cuando se acude a un centro de rehabilitación, pues ya han pasado un mes, dos meses, tres meses, depende del caso, ¿no? De que ha habido la lesión. Y el paciente se va a enfrentar a una, en este caso por ejemplo, con lo que nosotros trabajamos, a una terapia intensiva. Pues ahí, a lo mejor hay que dar un periodo de aterrizaje, pero después hay que contribuir si en el caso de que no exista, que el paciente sea consciente de por qué está ahí en el centro y qué es la terapia intensiva y por qué es necesario que sepa lo que va a hacer y cuál es la finalidad y cuáles son los objetivos que nos podamos proponer. Entonces, cuando esto no ocurre, pues claro, esto se alargará en el tiempo y a lo mejor hablamos de pacientes pues que posiblemente, claro, que es otro perfil quizá, ¿no? Como un paciente que no tiene la posibilidad de realizar una rehabilitación, entonces pues bueno, se cronifica un poco su situación y acaba por a lo mejor, pues no sé, en un centro de vida o dependerá del caso. Claro, claro. Yo entiendo que este tipo de paciente pues al final se enfada o se harta, ¿no? Es decir, si yo no necesito rehabilitación, ¿por qué vengo aquí, no? O incluso pues lo justifican diciendo que a mí, pues me acuerdo que uno decía que es que tiene un esguince que está muy crónico, ¿no? Un esguince que no se cura, ¿no? Y están ahí intentando curarme el esguince, ¿no? Entonces, a mí siempre me llama la atención como otro tipo de paciente, ¿no? Que, pues, cómo acaban, ¿no? Cómo acaban viviendo, cómo acaban sacando algo de la vida si están pues con esa negación, ¿no? De la realidad. Pero bueno, vamos a seguir y hay un, hay una, hay un, hay varios conceptos pululando a lo largo de la conciencia de déficit o alrededor de la conciencia de déficit como por ejemplo la anosodiaforia, ¿no? Porque, bueno, yo cuando voy leyendo algunos, algunos libros o artículos pues aparecen, ¿no? Estos perfiles de pacientes que incluso se agreden a sí mismos al lado afecto o lo maltratan, ¿no? Entonces, ¿hay diferencias entre este tipo de comportamientos y la anosognosia o tienen también algún tipo de relación? ¿Se suelen asociar? A veces, yo no, fíjate, yo no era muy, era un término bastante menos empleado y bastante menos estudiado el de anosodiaforia, yo no era muy, conocía su existencia, ¿no? Pero no había profundizado en él y casualmente cuando hice la estancia en Roma, allí Humberto Vibona sí que ha trabajado mucho este tema y pues pude profundizar un poco más y sí que vi que muchas veces se son, ocurren al mismo tiempo, ¿no? El perfil de paciente que tiene anosodiaforia, yo mi experiencia, lo que yo vi allí, lo que un poco son más, está un poco más ligado a esa, no tanto no ser consciente de los déficits, o sea, pueden ocurrir a la vez, ¿no? El paciente que tiene anosodiaforia, o sea, no es consciente y el que tiene anosodiaforia, lo que le ocurre es que tiene un poco de indiferencia hacia lo que ocurre, ¿no? Entonces, es como un poco de apatía, de indiferencia afectiva hacia lo que le ha pasado y a la repercusión que eso tiene, entonces, tendría como un componente muy emocional con respecto, pero pueden darse al mismo tiempo. Eso te iba a decir y te iba a preguntar antes, ¿no? La relación que hay entre la motivación intrínseca, ¿no? El intrínsecamente querer actuar, querer cambiar, querer mejorar con la nosognosia, pero veo por lo que estás contando que eso puede tener más unión si se quiere, de circuitos neuroanatómicos, neurofisiológicos con la nasodiaforia, ¿no? Con esa indiferencia, con esa falta de motivación intrínseca, no lo sé, no sé si tú ves esta asociación más clara con la nasodiaforia que con la nosognosia, a nivel quizás de neurotransmisores, de circuitos neuronales, etcétera. Es que hay ahí todavía, se ha estudiado bastante y se ha querido, se ha investigado sobre un poco cuál es el sustrato biológico que hay detrás de que después de algún daño cerebral o después de algunos trastornos de los que hemos hablado, en algunos casos haya estas faltas de conciencia y en otros no. Evidentemente tiene que tener una base cerebral. Y bueno, no hay acuerdo del todo. De hecho, siempre es verdad que se relaciona más con, en este caso, con daños que afectan a regiones frontales, temporales, casi, está incluso un poco lateralizado en el hemisferio derecho, pero es bastante, todavía no se puede sentar un cátedra en este sentido porque cada vez tenemos más claro como en toda la neurociencia en general que ser localizacionista es un error que el cerebro funciona interconectado y que no solamente son importantes estructuras frontales un poco más asociadas a la metacognición y a lo que ya comentábamos antes, sino pues su conexión con el resto de estructuras cerebrales e incluso con estructuras subcorticales. Y aquí también va a estar influyendo no solamente eso, sino propio un correcto nivel de neurotransmisores asociados y de, al final, todo un compendio complejo. No se puede... Y claro, y aquí estaría la parte puramente estructural o anatómica y después la parte emocional que evidentemente también está ligado a cómo está funcionando el cerebro, ¿no? Incluso a quién era esta persona antes de su lesión. Imagino que eso también influirá, ¿no? ¿Qué tipo de... Pues al final ahí está la reserva cognitiva y está el cerebro construido a base de experiencias. Imagino que dependiendo también de la personalidad y del proceso vital de la persona pues influirá en la expresión de ese tipo de déficits. Eso sobre todo para la parte emocional. Es decir, para ese componente emocional de la... de la... Yo siempre cuando cuando hay algún paciente con esta casuística y le quiero trato de explicárselo a él porque forma parte del propio abordaje como a la familia que es la falta de conciencia siempre digo que en el caso del daño cerebral la falta de conciencia tiene un origen y una causa de la propia lesión de que igual que no puedes hablar bien o igual que no puedes mover el brazo pues también es el cerebro el que se encarga de tu autoconcepto de tu autoconciencia y de como tú te percibes a ti mismo y en este caso tal vez ajustado ¿no? Pero además de eso hay una parte que es un poco como el paciente reacciona a su nueva situación y ahí sí que es fundamental lo que tú comentabas de la personalidad previa de las estrategias de afrontamiento personas que han tendido que previamente tenían una personalidad o un patrón de conducta un poco más entender un poco más quizás la negación o a profundizar menos que tienden a ser más propensos pues también aquí a negar hay un proceso de negación muy importante emocional porque al final no podemos obviar que estamos hablando aquí como de forma un poco que es correcto ¿no? pero que no podemos obviar que esto al final es un drama ¿no? es un drama ser consciente de lo que no puedes hacer entonces igual que decíamos antes que las personas en general tenemos tendencia a tener buen autoconcepto propio pues en este caso también para todo el mundo es duro asumir desde un punto de vista puramente emocional que ahora no hablo bien o se me olvidan las cosas o ya no puedo trabajar entonces muchas veces hay ahí una negación puramente psicológica de a ver cómo acepto yo ahora que esto esté ocurriendo ¿no? entonces claro se juntan las dos cosas y es muy importante que el paciente y la familia vean que la mayoría de los casos estas dos cosas son igualmente importantes son el origen al final del perfil del paciente tanto la propia lesión que subyace al origen de lo que está pasando como la reacción propia del paciente ante esto claro aquí me ha hecho resonar una idea un concepto que es la autoconciencia y me acuerdo de cómo de cómo lo conceptualizaba conceptualizaba Damasio Antonio Damasio gran estudioso de la autoconciencia que lo divide entre bueno divide conciencia en conciencia central y ampliada o extendida y me acuerdo que Antonio Damasio hacía hincapié en que la autoconciencia tiene mucho que ver con la con la comprensión del proceso vital en tanto tiempo o sea de que una persona sea consciente del tiempo de al final de cómo ha evolucionado su vida entonces no sé si la la nosognosia de alguna forma es la negación del del tiempo del tiempo sentido por uno mismo en tanto que pues bueno no hay una continuidad entre el que era antes y el que soy ahora no sé si tú concibes también como Antonio Damasio pues esta es la autoconciencia con ese aspecto temporal claro quiero ver una negación que al final es un cuando tiene ese componente psicológico sí que tiene evidentemente una una implicación importante de de claro de asumir que efectivamente que mi yo de ahora pues no puede hacer las cosas que hacía antes no puede imaginamos por ejemplo por situarnos pues un padre de familia o una madre de familia pues que ahora no puedo cuidar de mi hijo que tiene cinco años o no puedo recuperar mi trabajo que yo hacía felizmente todas las mañanas y en el cual no me paraba y entraba en la rutina del día a día y ahora si es que no puedo hablar un paciente por ejemplo con aphasia cómo voy a trabajar entonces claro en ese espacio temporal que comentaba antes que es un es un es un corte es un corte con y aún así pienso que nosotros que dentro de bueno de que afortunadamente no hemos visto situación aunque trabajemos diariamente con pacientes con estas características jamás en la vida nos podremos poner la situación del paciente en sí cuando lo experimente entonces eso sí que tiene ahí cuando realmente es ese ese corte pues otra otra situación otra realidad y ahí claro todo el mundo no tiene las mismas estrategias las mismas habilidades o la misma capacidad de afrontamiento como para otras cosas como como no de la lesión sino de cantidad de cosas que nos suceden en el día a día vemos como todo el mundo no tenemos las mismas herramientas las mismas estrategias pues aquí claro también esa personalidad previa también influye y efectivamente ese concepto temporal pues tiene tiene cabida ok yo estoy de acuerdo que es que como seres humanos imperfectos estamos negando constantemente o sea yo pues no hay que no hay que irse muy lejos para pues las mismas ideologías hasta qué punto pueden cegar a una persona y que hagan que no hagan pues eso que niegue la realidad completamente ya sea el afecte personalmente o no o sea que yo creo que hay ciertos procesos cognitivos ya de base y que luego los arrastramos si tenemos una lesión cerebral si avanzamos un poco a la neuroanatomía que puede ser una parte muy farragosa yo quiero que que los oyentes se escuchen un poco o entiendan lo que es el conectoma y sobre todo Loles porque su director de tesis es fue Fernando Maestuk que es una es un investigador precisamente que pues trabaja mucho con este concepto entonces para quien no haya escuchado nunca la parte de conectoma que es el conectoma Loles y por qué puede tener relevancia a la hora de explicar la neuroanatomía de la anosognosia pues justamente casualmente antes lo introducíamos un poco en que cada vez sabemos cada vez estudia más que el cerebro no funciona por áreas que trabajan o que tienen una especificidad concreta o que este es el área del lenguaje y este ahora tiene que funcionar bien para que podamos hablar o este otro para que podamos prestar atención a dos cosas a la vez al final el cerebro funciona gracias a la unión adecuada a la conexión de ahí el conectoma entre las diferentes áreas entonces lo importante el concepto de conectoma es porque cada día se tiene hay mucha mucha investigación a día de hoy enfocada en conocer realmente como está conectado nuestro cerebro de la mejor manera posible cuáles son los haces de fibra que conectan todas y cada una de las partes de nuestro cerebro justamente por eso porque sabemos que la clave de que el cerebro funcione bien y de que nosotros seamos capaces de hacer todo lo que somos capaces de hacer se debe a que el cerebro esté bien conectado por lo tanto un poco en relación con el tema de la que estamos hablando pues posiblemente esa parte biológica que subyace a cuando algunos pacientes tienen falta de conciencia y el éxito y se deba a que algunas zonas determinadas del cerebro por la propia lesión no se encuentran adecuadamente conectadas comentábamos antes lesiones como corteza frontal temporal pero también sus conexiones con estructuras más subcorticales y más primitivas ese componente también más emocional entonces en eso nos pasamos afortunadamente en el conectoma y en las conexiones de nuestro cerebro y en la plasticidad cerebral que eso se terminó que a la gente que nos dedicaba a la neurorehabilitación nos tiene que encantar porque si no fuese por la plasticidad cerebral posiblemente no tendría sentido nada de lo que hacemos entonces es verdad que la la neurorehabilitación y en este caso conseguir también que el paciente tenga una mejor autoconciencia y sea más capaz de percibir el mejor su situación actual también se debe a que después de una lesión cerebral su cerebro se vuelve a ha tenido un pues bueno una lesión y ahora tienen que surgir nuevas conexiones tienen que que volverse a afianzar algunas que se han visto debilitadas y eso está a la base de que de que la neurorehabilitación pueda existir no si no difícilmente claro dentro del concepto de conectoma si no recuerdo mal se habla de nodos no entonces que serían como esos pues eso si hablamos en términos de trenes pues quizás Madrid portada tocha es un nodo central porque por ahí pasa todo y si se revienta la estación de atocha pues bueno tú puedes desde Madrid o desde Pamplona llegar hasta Cádiz puedes llegar pero probablemente la vía más rápida pues está cortada entonces bueno la neuroplasticidad también trata sobre eso en ocasiones si no hay reparación pues ver qué caminos alternativos coger pero en la nosognosia tendríamos algún nodo que se haya estudiado que pues sea muy importante de tal manera que si se lesiona ese nodo pues hay gran probabilidad de tener la nosognosia si se conoce algún nodo yo no en este caso quizás no me atrevería a apuntar ninguna estructura concreta ningún nodo concreto pero si posiblemente todo pase por por regiones frontales al final como como proceso también metacognitivo la metacognición la capacidad que nosotros tenemos de reflexionar sobre nuestros propios pensamientos sobre nuestros propios procesos cognitivos es algo que nos diferencia del resto de los animales y la zona del cerebro que también más nos diferencia del resto de los animales es nuestra región frontal entonces la que es más rica la que se desarrolla durante más tiempo a lo largo de la vida la que más se fortalece y la que nos hace también seres que vivimos en comunidades sociales y demás entonces esta parte metacognitiva de la conciencia tiene que reparar sí o sí en estructuras frontales hay una región concreta no me atrevería yo a apuntar ninguna la verdad muy bien si continuamos un poco con la nosocnosia nos metemos ya de lleno en una parte más neuropsicológica y hay una parte que a mí me parece siempre muy interesante que son los modelos explicativos de ciertos déficits o de ciertas funciones y en este caso pues hay tres modelos explicativos de la conciencia de déficit y me gustaría pues que Loles pudiera resumir brevemente los tres y por qué el siguiente al anterior perfecciona el anterior valga la redundancia porque van en el sentido cronológico el primero se desarrolla antes el segundo después el tercero después digamos que cada uno va perfeccionándose entonces tendríamos modelo de la pirámide el modelo dinámico integral de la conciencia y el modelo biopsico-social pues Loles si nos puedes resumir un poquito estos tres modelos y por qué es interesante tener un modelo para evaluar y luego tratar el déficit la ausencia de déficit de conciencia de déficit un poco en este caso efectivamente aunque estos sean posiblemente los tres modelos más importantes podemos dividirlo incluso en dos hay de estos dos modelos los dos primeros lo que apuntan es o señalan que dentro de la conciencia no podemos hablar de una sola conciencia de déficit sino que habría el primer modelo señala como tres subapartados que sería la conciencia más más global a la que llaman conciencia intelectual el yo ser consciente de quién soy y de cómo estoy digamos y de las dificultades que tengo en general en cualquier situación ¿vale? pero después habría una conciencia que se llama emergente que sería darme cuenta de la dificultad que tengo cuando estoy haciendo algo en concreto y mi dificultad me impide hacerlo de forma adecuada ¿vale? es decir yo puedo ser consciente de que tengo un déficit determinado a nivel global pero luego cuando me enfrento a una tarea y digo esto es que no lo estoy haciendo bien esta capacidad que tengo afectada no me permite hacerlo bien y un paso más sería cuando además se es consciente o sea capaz de poder anticipar que no voy a poder hacer por tener afectación X por tener la limitación que sea entonces esos tres conceptos de conciencia intelectual emergente y anticipatoria sería la que planteaba el primer modelo un modelo posterior aunó la conciencia emergente anticipatoria bajo lo que se suele llamar la conciencia online que es la que ocurre in situ o la que te permite anticipar y a la otra a la conciencia más global o intelectual la llamó conciencia metacognitiva pero al final que es un término que ya estábamos también mencionando antes al final no son para nada excluyentes entre sí ambos los modelos sino que digamos que el segundo agrupa un poco bajo esa conciencia online que quizás es el término que se usa mucho a día de hoy y que es muy intuitivo online pues in situ en el momento estoy siendo consciente o estoy anticipando lo que me va a ocurrir estos dos modelos sí que los podríamos aunar y después el modelo quizás más actual pero que se sale un poco de intentar describir los tipos de conciencia sino que se mete en recalcar que en la conciencia no solamente están influyendo factores biológicos que ya comentábamos antes del propio funcionamiento adecuado del cerebro sino que aspectos psicológicos que también hemos mencionado o sea capacidades de afrontamiento o sea personalidad previa esa serie de aspectos también van a influir y también que no lo hemos comentado hasta ahora pero aquí sale y es muy interesante el componente social como el desarrollo de para cualquiera de su autoconciencia y en este caso de la conciencia de déficit el entorno nuestros seres allegados nuestra familia nuestra pareja es fundamental en cómo vamos desarrollando ese autoconcepto y en este caso de un paciente en cómo vas asimilando o asumiendo o aceptando las nuevas dificultades que tiene claro encuentro interesante diferenciar ese componente metacognitivo del online para para evaluar y para tratar en qué medida es importante separar esas dos cosas y no tratar la conciencia de déficit en general es fundamental para de hecho cuando se evalúa muchas veces se hace una evaluación global de esa conciencia metacognitiva o intelectual y luego una evaluación de de la parte más online de la tarea como tal de hecho algunos métodos de evaluación se basan justamente en comparar cómo el paciente cree que va a hacer algo y cómo realmente lo hace cuando eso está desajustado hay poca conciencia online por decirlo de alguna manera y luego para intervenir fundamental la luego lo 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 podemos comentar pero gran parte de la intervención o de las herramientas de las de las actividades que se usan para trabajar la conciencia de déficit y para que está mejor están basadas en en plantear tareas estructuradas que el paciente tiene que hacer el paciente tiene que inicialmente hacer una estimación de cómo lo va a hacer que suele ser desajustada suele pensar que lo va a hacer muy bien y luego se compara con el desempeño real se está trabajando con esa con ese esa monitorización online de la tarea en el momento preciso y con la con la previsión previa que se ha hecho antes para el abordaje es fundamental esa es una pregunta que yo sin saber nada de neurorehabilización cuando me enfrentaba a estos pacientes me preguntaba y estos pacientes hay que confrontar o no hay que confrontar y yo me acuerdo que que me decían depende no depende y quizás porque depende del componente que se esté trabajando pues o la fase en la que está el paciente pues interesará interesará una cosa u otra claro por eso me gustaba antes sacarlo de los modelos porque ahora la evaluación de la conciencia de déficit está muy marcada por el modelo que se tenga ¿no? Loles diferencia en su tesis las evaluaciones que lo que hacen es comparar la auto evaluación que hace el paciente con la calificación que le da un familiar o un cuidador luego estaría la evaluación que hace el profesional clínico sobre la conciencia de déficit del paciente la puntuación la da el clínico mismo y luego está lo que comentaba Loles la comparación entre la auto evaluación y la actividad en vivo ¿no? Entonces Loles ¿qué pruebas o qué test podemos encontrarnos en estos tipos de evaluaciones y qué interés puede tener evaluar cada parte ¿no? ¿qué interés tiene diferenciar esas tres partes? Pues sí la verdad que es muy interesante saber un poco cuando estamos evaluando qué estamos evaluando realmente y qué información nos va a dar Tradicionalmente el método de evaluación que más se ha usado es el que comentabas antes que se trata de el paciente se puntúa en una escala cómo bien cree que puede hacer algunas cosas por ejemplo preparar una comida o actividades del día a día y el familiar también puntúa al paciente en esas mismas rellenas ese mismo cuestionario pero desde su punto de vista cuando se comparan ambas puntuaciones pues ya podemos imaginar cuando el paciente tiene una percepción desajustada de la realidad va a haber mucha discrepancia entre lo que puntúa el familiar y lo que puntúa el paciente a mayor discrepancia menor conciencia de déficit pero ¿qué ocurre? que también se sabe que muchas veces los familiares tienen también un poco de sesgo porque claro también es muy difícil a veces para familiar asumir qué cosas su familiar no puede hacer del todo bien entonces a veces ahí puede haber un poco de desajuste entonces aunque es un método adecuado y tampoco va a haber mucha fluctuación pero se crearon métodos alternativos que se basan más en el propio juicio del clínico que debe de conocer muy bien al paciente entonces no se trata tanto de comparar en este caso sino de que mediante una entrevista un poco más semiestructurada se le va preguntando al paciente qué cosas percibe que no puede hacer como antes o si cree que es capaz de hacer tal cosa o qué objetivo se plantea y el clínico va puntuando conociendo realmente las capacidades y la situación del paciente si el discurso que está dando se ajusta con la realidad o no por ejemplo la escala que nosotros usábamos pues hacía ese tipo de preguntas desde que el paciente mencionase qué le había pasado y que diga si el paciente verbaliza directamente pues hace dos meses estaba en mi casa descansando y de repente noté que no podía mover la pierna y entonces no podía hablar como antes y se me había desplazado la comisura de la boca y ya me fui al hospital y me dijeron que me había dado un ictus pues que me ha dado una hemorragia tal pues el paciente es plenamente consciente de lo que le ha ocurrido por ejemplo luego también te puede verbalizar las dificultades que tiene o incluso qué cosas no puede hacer a través de esa entrevista tú te vas dando cuenta haciendo preguntas más o menos abiertas de lo interiorizado que tiene el paciente en la situación actual en la que se encuentra y al final es el profesional el que da la puntuación del grado de conciencia que tiene el paciente Durante el proceso de intervención en el CEADAC comentas en la tesis que creasteis una escala ad hoc con tres dimensiones la dimensión de lesión la dimensión de déficit y discapacidad es una es una entrevista semiestructurada o sea entraría dentro de la categoría de la evaluación que hace el clínico eso es nosotros diseñamos justamente se parecería mucho a otra escala que ya existe que también tiene este formato pero bueno nosotros la adaptamos un poco al perfil de pacientes que teníamos en el centro y tenía esas tres digamos como esas tres dimensiones que además entre sí son jerárquicas ya un poco lo apuntaba antes el paciente primero tiene que ser consciente de la lesión si un paciente cuando tú le preguntas cuando está allí en el centro y va a hacer el primer día llega allí para que tú lo evalúes y le preguntas bueno ¿y por qué estás aquí? ¿qué te ha pasado? pues paciente que es plenamente consciente de que ha tenido un ictus y de que no puede hablar y no puede andar y tal pues te va a decir pues mira me dio un ictus hace tres meses no sé cuánto sin embargo hay pacientes que te dicen pues yo no sé por qué está aquí es que mi mujer dice que tengo que venir ya claro pues ahí ya empezamos a ver un poco por dónde van los tiros y luego se va pasando cuando no hay conciencia de lesión difícilmente va a haber conciencia de déficit y conciencia de discapacidad pero lo que sí puede ocurrir es que haya conciencia de lesión el paciente te dice pues si es que me han tenido que operar de un tumor cerebral por ejemplo pero después a lo mejor solamente te dice y ahora pues no puedo caminar y cuando hablo pues me trabo un poco pero a lo mejor no te dice pues que está muy agresivo o que está muy inapetente o que se le olvidan las cosas o lo que sea ¿no? y después estaría el siguiente paso que es vale soy consciente de mi lesión soy consciente de los déficits que esta lesión me provoca y se es consciente al 100% cuando también existe esa conciencia de la discapacidad es decir como sé que tengo una problemática determinada soy consciente de que por ejemplo pues no puedo conducir o no puedo trabajar o no puedo vivir solo por ejemplo ¿no? que son algunos de los ítems que forman parte de la escala que nosotros usábamos en el CEDAC no se le preguntaba directamente en esa última parte al paciente y a día de hoy ¿te crees que podría conducir? y ahí te das cuenta de si existe esa conciencia de discapacidad o no claro el clínico tiene que conocer si el paciente realmente puede o no puede ¿no? claro claro a raíz de eso un estudio posterior a la tesis de Loles de Humberto Vibona que antes lo ha comentado pues en ese artículo se hablaba de una nueva escala ¿no? que tiene el acrónimo de SAMAS ¿no? self-awareness multilevel assessment scale ¿no? y y parece que tiene en cuenta pues el componente un componente declarativo componente emergente de la de la autoconciencia que es si nos puedes contar un poco en qué consiste esta escala y por qué vendría a ser una una evaluación más más fiable o más efectiva para la nasognosia que quizás las anteriores ¿qué viene a aportar? pues justamente ellos lo que tuve la suerte de estar yo en Roma cuando se estaba baremando esta escala y de formar parte un poco del último proceso de elaboración y lo que ellos tenían idea era de pues de mejorar un poco los instrumentos previos y de hacer una evaluación muy muy exhaustiva y está basado en lo que comentábamos antes de evaluar tanto el concepto global de esa conciencia metacognitiva como por ejemplo los en este caso una parte de esta escala lo que se hace es que el clínico haciendo tareas de rehabilitación dentro de su de su intervención le pregunta al paciente ¿cómo crees que vas a hacer esto? dentro de la propia y van puntuando a una escala que se tarda pues varios o sea un tiempo en rellenar porque se va rellenando en diferentes momentos y situaciones a las que el paciente se enfrenta y es el clínico el que la va rellenando también se le pregunta sobre también de una parte de anticipación sobre cómo cree que va a poder hacer según qué tarea entonces se evalúan esas dimensiones que comentábamos antes de las que modelos previos habían en las que habían dividido la conciencia es verdad que al final da una puntuación muy pormenorizada muy precisa y como siempre pues requiere un poco más de tiempo y de dedicación pero en el caso de querer contar con una puntuación más completa está muy bien Muy bien yo creo que ha quedado más o menos claro un poco el fundamento de la evaluación y como pues no son simplemente test azarosos que se pasan sino que tiene que haber modelos detrás de hecho eso es una característica bastante marcada yo creo de la neuropsicología y es que suelen tener modelos cognitivos modelos explicativos para todo y yo creo que eso le da un punto a favor sí que es verdad que luego hay muchos modelos que a veces pues no parece que se puedan unir pero a veces pienso que en otras áreas como la fisioterapia nos faltan esos modelos que expliquen luego las evaluaciones que pasamos o los tratamientos que hacemos entonces en ese sentido a mí me da la impresión de que hay cierta continuidad lógica desde la teoría hasta la práctica en la nosognosia y justamente al tratamiento vamos tú comentabas bueno me llega un paciente que yo le pregunto de manera global qué es lo que le ha ocurrido y no es consciente ni de su propia ni de su propia lesión neurológica o posteriormente pues podemos tener un paciente que no es consciente pero pues ya el nivel de conciencia es más el componente de discapacidad entonces bueno pues en la literatura científica comentas que la psicoeducación y el feedback son las técnicas más utilizadas también la psicoterapia la terapia conductual la realización de tareas en vivo me gustaría saber ya desde tu experiencia qué técnicas utilizas qué algoritmos si se quiere mentales utilizas para ver más o menos qué técnicas puede servir para cada paciente o para cada componente de la conciencia de déficit que me cuentes cuál es tu experiencia clínica con estas técnicas de feedback de psicoeducación de terapia conductual pues sí también estaban bastante ligados a lo que venimos comentando hasta ahora cuando hay muy baja conciencia de déficit que suele originarse también por una inicialmente no una conciencia de lesión es fundamental empezar por hacer esta psicoeducación de la que comentamos que puede parecer así un término un poco como por global un poco poco preciso pero es fundamental muchas veces y eso lo vemos todos y a veces pues no somos del todo no caemos en la cuenta de la importancia que esto tiene hay pacientes que nunca se les ha dicho o nunca se les ha explicado realmente qué es lo que le ha pasado que una hemorragia cerebral lo que supone es que una arteria que irriga una zona de tu cerebro que es fundamental para que tú puedas mover la pierna y caminar se ha roto y esa sangre está ocupando otras zonas del cerebro con lo que eso supone entonces eso es psicoeducación es contar qué es lo que ha pasado y contar que en particular pues esta zona por ejemplo el hemisferio izquierdo del cerebro a nivel de lo que irriga la arteria cerebral media izquierda pues irriga unas zonas del cerebro a nivel temporal que se asocian con nuestra capacidad de producir y de comprender el lenguaje pues esta arteria se rompe o se tapona pues evidentemente esa zona del cerebro va a estar afectada y esto provoca directamente que tú tengas dificultad de lenguaje entonces la psicoeducación va desde explicar de forma muy sencilla cómo funciona un poco el mecanismo cerebral porque el cerebro es muy complejo pero bueno sí podemos hacer un poco entender que a un correcto funcionamiento de todo el cerebro y de sus conexiones obedece todo lo que nosotros podemos hacer desde hablar sentir dormir movernos todo entonces nosotros que nos dedicamos a esto pues lo vemos muy claro pero un señor que estaba en su casa con su huerto plantando patatas y zanahorias pues no lo tiene por qué ver claro o cualquier persona entonces esta psicoeducación parte de aquí parte de enseñar con la mejor intención del mundo que cuando hay una lesión cerebral pues comprender un poquito cómo funciona el cerebro nos va a ayudar a entender lo que nos está pasando incluso pues enseñarle su neuroimagen enseñarle su resonancia magnética cuando el paciente ve de repente en su resonancia allí una mancha negra que ocupa una zona determinada y tú le explicas que esta zona se asocia a por ejemplo a poder mover el brazo y a poder pues hacer dos cosas a la vez o a poder mantener una atención en la atención de forma adecuada durante un periodo determinado de tiempo claro eso si nunca te lo han contado pues evidentemente parece algo muy evidente pero es que a veces las cosas evidentes no las tenemos que dar por sentada y en eso se basa la psicoeducación y creo que es el primer paso para esa para esa un poco esa conciencia metacognitiva luego si queremos dar un paso más y que el paciente sea consciente de sus limitaciones cuando se va a enfrentar a algo o que sea capaz de anticipar las dificultades que se va a encontrar pues trabajamos con lo que comentabas antes no estas tareas en vivo que van acompañadas de una de una previsión previa de hacer una una predicción de cómo va a ser mi desempeño por ejemplo que siempre con ejemplos se ve más claro yo creo en un paciente que tiene problemas de memoria pero él te dice que no que se acuerda de todo perfectamente y que no tiene ninguna dificultad para acordarse de las cosas o una cosa que se puede hacer es decir venga pues vamos a hacer hoy una tarea de memoria yo te voy a leer una lista que tiene 12 palabras ¿tú cuántas palabras crees que te vas a acordar? yo todas o 10 las que sean pues nada mejor que hacerlo en ese momento para que el paciente después solamente se acuerde de 4 pero digan fíjate pues de las 12 ha recordado 4 dentro de esa y ahí que te dice y después de eso ¿qué te dice? pues a veces hay un choque de la realidad hay un choque y esto sería una tarea puramente verbal pero cuando termina una tarea motora o que tiene un componente digamos procedimental grabar en vídeo es una pasada porque hay pacientes hay muchos pacientes que no se han visto en un vídeo haciendo una tarea es verdad es verdad pues desde que tuvieron la lesión un mes en su casa que se lo hacen todo y no tienen que hacer nada y no se ha visto haciendo nada entonces esa primera imagen a veces pues claro ayuda a a darse cuenta de muchos aspectos claro que esta esa parte de las tareas en vivo con el feedback va integrado porque al final es hacer una tarea y acompañarla del feedback de cómo se está haciendo y compararlo con esa con esa previsión previa que el paciente ha hecho o sea pero entiendo que la categoría feedback es muy general se puede aplicar pues tanto a lo que tú dices al feedback de las tareas en vivo ¿tendría alguna otra aplicación ese feedback? por ejemplo aquí lo comentábamos antes sería lo que se llama vídeo feedback que el paciente es nada mejor que tú mismo ves viéndote en vídeo haciendo algo cuando se plantean estas sesiones de abordaje de la conciencia en grupo por ejemplo los otros compañeros a veces también dan feedback de cómo ven a la otra persona porque esto es muy curioso pero los pacientes muchas veces no tienen conciencia de sus propias dificultades pero la de los demás las ven muy bien entonces claro pues lo comentábamos antes si te lo dice un igual pues a veces o alguien con que estás compartiendo en este momento un espacio determinado también puede ser diferente a cuando te lo dice el clínico o el profesional o sea el feedback de compañero a veces también es importante también se ha visto que influye aquí me gusta tirar un poco de filosofía y me encanta el término feedback legítimo que a mí me gusta acuñar pues eso cuando a un paciente tú le puedes decir como profesional todo lo que quieras con las palabras mejores pero luego viene otro paciente que ha vivido una situación parecida y cambia y eso a veces lo ves tú dentro de tu trabajo con los familiares que si por mucho que se lo explico un profesional es como que no tiene legitimidad para darle feedback entonces hay que buscar quién puede dar o qué puede dar esa confrontación de la realidad y yo creo que por eso la psicoeducación y el feedback son las más usadas porque son las fundamentales las que hay que tirar siempre luego psicoterapia y terapia conductual a qué se refiere Loles sobre todo haría hincapié que creo que todavía no lo hemos comentado y es un aspecto muy importante y a lo mejor algún oyente está pensando pero bueno y a estas personas que de repente se empiezan a ser conscientes de todo esto le tiene que influir emocionalmente esto no va acompañado o sea merece la pena si esto va acompañado de un menoscabo emocional brutal que de repente el paciente que a lo mejor emocionalmente se encontraba bien justamente porque no tenía esta conciencia entonces pues bueno estaba más o menos contento ahora se da de bruces con la realidad y esto puede estar acompañado de una afectación a nivel emocional considerable entonces a esto se refiere un poco ese acompañamiento con psicoterapia hay que hacer un poco de al final en algunos casos esto lo puede realizar un psicólogo clínico puro y duro o al final bueno los neuropsicólogos también somos psicólogos y muchas veces pues se integra dentro del propio del propio abordaje pero es fundamental porque muchas veces de hecho esto es una reflexión un poco a modo de paréntesis podría haber surgido a alguien a algún oriente le podría surgir la duda de y merece la pena si esto después emocionalmente supone un bajón brutal claro merece la pena hacer esto porque a veces a lo mejor me estoy haciendo consciente pero si esto me supone ahora que me doy cuenta de todo lo que no puedo hacer y por todo lo que no puedo hacer me hundo hasta que el punto no piense la pena entonces por eso hay que a veces pues no siempre es el mejor momento o a veces no todos los pacientes son iguales y ahí hay que tener un poco de pues bueno de ojo clínico o de de experiencia profesional para poder discernir porque no hay la conciencia déficit hay que abordarla al mes 2 no o sea dependerá un poco de tantas mil pacientes que te puedes puedes un poco prever cómo va a ser esa implicación o esa afectación a nivel emocional pero siempre hay que acompañarlo un poco de esa psicoterapia que ayude a pues eso a esa que acompañe en ese más que generalmente ocurrente afectación a nivel a nivel emocional porque claro ¿cómo podemos Loles ayudar a un neuropsicólogo en este tipo de abordaje ¿no? ¿cómo podemos desde la ignorancia profesional que nosotros no tenemos por qué conocer al detalle estas técnicas ni aplicarlas pero cómo yo como fisioterapeuta puedo ayudarte en el proceso de recuperación de la conciencia de déficit pues por ejemplo en esa fase que comentábamos antes estamos trabajando con un paciente que tiene poca conciencia y hemos decidido intervenir directamente y estamos en ese punto de un poco de ese feedback de esa confrontación con su previsión o su cómo cree que va a hacer algo y realmente cómo lo hace yo te he puesto el ejemplo de la lista de palabras pero esto se puede hacer con un ejemplo de cuánto tiempo crees que vas a tardar en llegar de aquí a allí o cuántos kilos crees que puedes levantar o crees que serías capaz llevándolo a terapia ocupacional crees que tú serías capaz de limpiar tu casa sí estupendamente pues claro vamos a aplicado a cualquier tarea se puede hacer esa esa confrontación por decirlo de alguna manera claro fíjate Loles que esto me devuelve de nuevo al concepto de tiempo anticipándome tengo que imaginar cómo voy a estar yo mismo dentro de 10 segundos 15 20 lo que vaya a tardar en hacer la tarea y cómo los pacientes normalmente van a van a subestimar sobreestimar mejor dicho su capacidad y es que no dejo de ver la implicación del tiempo dentro de la autoconciencia de este déficit y esa capacidad metacognitiva ok pues me gustaría saber si hay algún factor cognitivo asociado o factor pronóstico que a ti te diga como profesional este paciente parece que tiene buen pronóstico de mejora de conciencia de déficit si hay otros factores cognitivos correlacionados con la mejora en este aspecto cognitivo que es la conciencia de déficit pues es otro de los ámbitos que a mí me interesaban y de hecho se han salido algunas publicaciones posteriores al trabajo de la tesis como tal en el cual justamente nos centramos un poco en eso en un poco la idea de trasfondo de aquí como bien has un poco introducido es que si la conciencia tiene un componente metacognitivo con que otros procesos o con otras funciones se va a relacionar y si ya hablamos de metacognición antes hablábamos de regiones frontales o de estructuras frontales del cerebro pues ya nos podemos imaginar que funciones ejecutivas como la capacidad de razonamiento la capacidad de planificación de flexibilidad la flexibilidad cognitiva estos procesos superiores que dependen de nuestra de esta estructura y que nos hacen muy humanos como ya comentábamos antes se ha visto que están muy relacionados con la conciencia de déficit el que más creo el que más creo que era la afluencia verbal si no recuerda mal ¿no? la afluencia como tarea que a su vez yo soy una enamorada de 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 este tipo de tareas por la información que dan y por mucha gente te la pensando bueno y esto que tiene que ver ¿no? por si alguien o algún alguien no lo conoce una tarea de fluidez verbal consiste en pedirle al paciente que diga todas las palabras que pueda en un minuto que empiecen por una letra o que pertenezca a una categoría esto sí si se conceptualiza grosso modo pues podemos pensar bueno pues esto dependerá del vocabulario y del acceso al léxico que tenga la persona y ya está pero no detrás de que seamos capaces de decir 40 palabras que empiecen por P en un minuto hay cantidad de procesos cognitivos muy complejos como son pues esa flexibilidad cognitiva que decíamos antes la capacidad de cambiar por ejemplo de un tipo de palabras a otro o de un por ejemplo cuando son animales pues personas que son un poco rígidas o que tienen un poco accesibilidad cognitiva pues a lo mejor empiezan a decir animales de granja y no salen de ahí sin embargo personas muy flexibles pues pasan y te dicen aves y luego animales marinos y luego de granja y luego salvajes y luego mascotas y luego reptiles esa capacidad de cambiar muy rápidamente es pura la flexibilidad cognitiva y eso pues asocia con con ser con esas funciones que también están detrás de esa capacidad de de pensar sobre nosotros mismos y sobre nuestras nuestra metacognición ¿no? A mí me ha pasado eso con los países Loles yo me acuerdo pacientes que les dices ¿no? es decir palabras o países o lugares topográficos vaya y empiezan con pues eso con Francia ¿no? empiezan con un país y no salen de esa categoría ¿no? eso reflejaría una inflexibilidad cognitiva entonces esto me hace pensar que ya no solo como neuropsicólogo sino como fisio pues decir ostras tengo un paciente que no inhibe tengo un paciente que no sale de categoría tengo un paciente que la memoria episodica ¿no? también que no no tiene esa capacidad de memoria episodica pues digo ostras igual pinta mal la evolución de la nosognosia pero igual tengo otro paciente que es justo al contrario ¿no? esos factores predictores cognitivos pues pueden darnos mucha información ¿no? Sí pueden dar información y bueno se asocia muchas veces pues eso la falta de conciencia con más afectación a este nivel de disfunción ejecutiva por decirlo de alguna manera Muy bien claro aquí llegamos al punto al punto clave ¿no? de la transferencia es decir las mejoras que tú puedes obtener de la conciencia de eficiencia en tu despacho por ejemplo como eso se puede trasladar a la funcionalidad en actividades cotidianas ¿no? y justamente esa es una línea de tu de tu tesis doctoral y de tu investigación en general y por tanto podemos preguntar primero ¿no? si se trasladan las mejorías en conciencia de déficit a la funcionalidad lo que no solamente nosotros la verdad es que esto es algo que se ha se ha documentado bastante se ha investigado bastante porque al fin y al cabo debe ser el objetivo último de cualquier programa sí que se ha visto que la conciencia de déficit correlaciona directamente una alta conciencia de déficit correlaciona directamente con mayor independencia funcional es decir los pacientes que tienen mejor conciencia de déficit que son más sensibles a lo que le ha pasado a lo que pueden hacer y a lo que no y a las dificultades que tienen posiblemente se beneficien más del programa rehabilitador consigan una mayor mayores beneficios y al final esto se acaba plasmando en que son más independientes en su día a día que al final es como la cúspide de la pirámide de la rehabilitación se puede entender un poco como un prerequisito para abordar o para afrontar el proceso rehabilitador de la forma más adecuada posible te quería preguntar ya para ti terminando sobre el tratamiento si hay alguna técnica o quizás alguna tecnología que se esté investigando para ayudar a potenciar esta recuperación de la nosocnosia o sea si hay algunos abordajes novedosos que se están investigando y que parece que tienen resultados y si algunos de ellos son aplicando nuevas tecnologías pues la verdad es que no me no me consta de hecho fíjate que lo que seguro lo que hemos comentado son cosas bastante sencillas bastante alejadas de de los de la si a lo mejor de las nuevas tecnologías pero es verdad que no podemos obviar que por ejemplo pues una tarea que se podría hacer cuando hablábamos antes de esa de hecho hay bastante hay publicaciones en este sentido una de las de las tareas que podríamos plantear porque además suele ser como tú bien sabes algo muy muy recurrente en los pacientes que es el volver a conducir pues las nuevas tecnologías nos pueden permitir por ejemplo a través de la realidad virtual o de los simuladores de conducción o de ese tipo de dispositivos poner al paciente en un contexto en el cual se viera en una situación determinada y poder hacer esa confrontación de cómo cree que lo va a hacer conducir estupendamente y si al final gracias a la realidad virtual o gracias a un a un simulador de conducción nos chocamos cada cinco metros pues podría ser una herramienta interesante por ejemplo claro otra pregunta que me surge también coyuntural no específica de de la del tratamiento es cómo afrontas tú la frustración o la o quizás la agresividad o esos aspectos conductuales que pueden salir cuando un paciente se confronta con la con la realidad cuando le emites el feedback o cuando haces alguna una técnica así que que es confrontatoria entonces cómo cómo te cómo abordas tú este este aspecto conductual incluso emocional de reacción hay que tener siempre que hacer una confrontación moderada quiero decir al final hay que hacer confrontación pero tampoco se puede ser muy muy brusco siempre que ser muy constructivo y con siempre implementarlo en el término de enfocado vamos a darnos cuenta de qué dificultades tenemos para poderlas trabajar y que esto mejore y hacer ver al paciente que el hecho de no darse cuenta no le va a a eximir de tener esa dificultad al final esa dificultad va a seguir existiendo lo que pasa es que es como una manera de poderla después afrontar o poderla siempre plantearlo en términos de posibilidad de mejora ayuda a calmar un poco esa quizá esa reacción inicial que pueda surgir puede surgir yo particularmente creo que a veces hay más una reacción de de sorpresa o de de que según que pacientes puede requerir un proceso más o menos largo de asimilación pero no suele ser tampoco muy habitual una respuesta muy brusca o especialmente disruptiva no suele la verdad vale y ya como curiosidad me gustaría preguntarte por una cuestión inversa es decir si hay pacientes que tienen demasiada conciencia de déficit y que pasa con estos pacientes son los menos pero pero si hay pacientes que cuando hay una cuando hay mucha también un poco excesiva cuando va ligada un poco a la parte también emocional pacientes que están muy pues un poco desmotivados apáticos hay un componente emocional detrás de la lesión pues muchas veces piensan que no pueden hacer nada creen que su lesión es mayor de lo que es que ya no pueden hacer cosas que realmente sí que pueden hacer ahí hay que hacer pues todo lo contrario invitarles hacer cosas lo que no se hace lo otro pues reforzar el hacer tener iniciativa o el hacer conductas o actividades que ellos crean que no pueden hacer pues todo lo contrario en este caso es reforzar que eso se haga invitarles a hacerlo y pues esto funciona muy bien pues los registros ese tipo de cosas en el cual que el paciente se tiene que enfrentar una primera vez a empezar a hacer algo que en ese momento cree que no lo va a poder hacer y ver que si lo puede hacer va a reforzar lo va a ayudar a no tener esa conciencia tan sobreestimada en este caso es todo lo contrario claro es que yo me encuentro que así como los pacientes con anosognosia tienen un freno a la recuperación evidente hay pacientes que se machacan que es que se machacan no se dan descanso y eso también les frena les frena a la hora de recuperarse si hay que trabajar en la dirección contraria en invitar animar reforzar y en todo momento cualquier pequeño éxito hay que verlo como un gran éxito porque ahí el éxito es iniciar o tener voluntad de empezar algo exacto pues Lores vamos terminando y como a mí me gusta cuando hay temas específicos como este que es muy específico pues darle a los oyentes sobre todo cuando hago temas monográficos pues darle una serie de autores para que puedan tirar porque muchas veces pues bueno oye me quiere interesar de anosognosia ¿qué hago? busco en Google o busco en Padme ya bueno todo el mundo hay muchos artículos algunos temas no tanto pero de ciertas áreas hay bastante entonces uno no sabe por dónde empezar y se atora entonces pues como Lores incluso ha tenido posibilidad de estar en contacto con algunos de los mayores investigadores investigadoras y por supuesto pues ha leído muchísimo y ha hecho su tesis pues ¿qué autores nos recomiendas para alguien que se quiera iniciar en este campo ya sea para estudiar o para incluso atreverse a investigar un poco? Pues podría ser interesante quizá a nivel teórico empezar a leer autores de los modelos que comentábamos antes por ejemplo si no recuerdo mal Toglia el modelo del modelo teodinámico Toglia y Kirk son los autores como modelo del año 2000 luego el modelo posterior que comentábamos que también aborda factores tanto el factor biológico como el social y el psicológico la autora Oswald que es un poco difícil de pronunciar pero después también tiene bastantes publicaciones Tamara para los amigos Tamara para los amigos tiene también después publicaciones más relacionadas no solamente con la parte más teórica sino también incluso con intervención dentro de intervención de hecho viene muy bien esta pregunta porque la conciencia aunque aquí la hemos abordado y yo soy neuropsicóloga pero hay muchísimas publicaciones en conciencia llevadas a cabo por terapeutas ocupacionales una autora muy importante es Fleming y yo ella si no me equivoco es terapeuta ocupacional también es muy recomendable y luego pues bueno ya hemos comentado antes también a Humberto Vibona y seguro el grupo de Roma de la Fundación de Santa Lucía si no recuerdo mal eso es sí sí y luego Prigatano que también ha salido como jefazo de los impulsores sí también merece mención una de las cosas más características también es el abordaje emocional de la conciencia que siempre si se interesa un poco leer por esa rama es importante claro o sea no podemos quedarnos solo con el componente neuropsicológico puro de las funciones cognitivas subyacentes tiene que haber una complementariedad eso es quizás lo que yo más he aprendido aparte de los modelos las evaluaciones de tratamiento lo que más creo que se ha recalcado es ese tener en cuenta el componente psicológico y social de la anosognosia claro que no podemos obviar que al final pues son pacientes cada uno tiene su su característica y su su manera de ser y todos somos personas evidentemente y no podemos pensar que la conciencia en todo funciona igual y que no es multifactorial porque realmente lo es todos estos factores van a estar van a estar influyendo y hay que darle hay que darle el abordaje individual que merece porque aquí en este caso en particular va a depender mucho de un de un paciente a otro de una persona a otra totalmente para terminar me gustaría decir algo sobre Loles que me parece muy curioso y es que claro yo trabajo con ella y ella ha utilizado en ocasiones un dispositivo de suspensión de peso corporal que es el Ryzen y claro pues a mucha gente le podría sorprender viendo a Loles colocando ese sistema y trabajando motóricamente y cognitivamente con un paciente pues como podríamos estar haciendo un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional y ya me digo pues cuando hace un abordaje más ecológico a mí me encanta ver los resultados de las intervenciones y cómo influye luego en nosotros me parece impresionante porque no sé realmente cómo está el panorama neuropsicológico pero sí que el perfil de neuropsicólogo es el que está en su despacho incluso con su bata y con el neuronap acaso y a veces cuesta verlo fuera y atreverse a caminar con un paciente preguntar cómo puede estimular incluso cierto patrón de marcha a la vez que está haciendo una tarea cognitiva o sea que a mí me encanta el trabajo que haces en zen y de neuropsicología y en general de neurorehabilitación pues muchas gracias me alegro que así sea yo la verdad es que creo que tenemos que darnos la mano y que no es para nada algo negativo sino todo lo contrario positivo para todos y sobre todo para los pacientes que es lo más importante que nos vean a todos como sus profesionales en esta etapa y sus personas de referencia y no tanto el fisioterapeuta o el neuropsicólogo sino que le estamos ayudando a encontrarse lo mejor posible a nivel global que al final de eso se trata exacto pues muchísimas gracias Lores por tu tiempo sé que eres una persona ocupada como hemos dicho en la introducción pues profesora investigadora trabaja y realmente pues es un es un placer escucharla tanto por su dedicación general a la neuropsicología sino también por estudiar este aspecto específico que realmente pues yo creo que marca la diferencia entenderlo entenderlo bien así que muchísimas gracias Lores por tu tiempo gracias a ti por planteármelo y por también por quererte introducir en estos temas por ser un apasionado no solamente de la neurofisioterapia sino de todo lo que también rodea al campo y ha sido un placer de verdad compartir con todo lo que he podido contaros pues muchas gracias a Lores de nuevo muchas gracias a los oyentes espero poder traer a otras a otros neuropsicólogos neuropsicólogas logopedas incluso queda pendiente otros profesionales que también puedan aportar su conocimiento su experiencia sobre neurorehabilitación y abrirnos un poquito sobre todo los fisioterapeutas que yo creo que somos las dentro de la neurorehabilitación quizás los más cerrados y que nos cuesta mirar un poquito más allá de nuestras fronteras si es que las hay así que nos despedimos Lolis y yo de vosotros nos vemos la semana que viene hasta luego un placer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!